Muy buenos días. Tenemos un reporte, un registro de aproximadamente 170 personas que están en calidad de desaparecidas. Estamos investigando bajo el catálogo de lo que es la desaparición forzada. Hay que diferenciar que también tenemos, además de esas personas, tenemos el común que día con día reportan gente que se encuentra como no localizada, que también tenemos que atender ese tipo de investigaciones. Entonces el registro es el que acabo de mencionar en cuanto a lo que tenemos acumulado hasta el día de hoy. ¿Hay algún tipo de ley o necesaria algún tipo de legislación para reforzar la búsqueda y localizar a estas personas? Bueno, hay una ley general de desaparición forzada que tenemos que atender, que tenemos que darle el debido cuidado, la debida investigación, así como también emplear los protocolos que, por supuesto, que son muy importantes para poder llevar a cabo una investigación como se debe de hacer este tipo de eventos.